Paria, 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 Paria y el Tobazo Pero notre kannile, quédate quepar, quédate quepar Mucha roma, mucha roma Tan, tan, tan rampo amarillolido For a noches, es una baria ¡D 생. ¡Gracias! 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 Para el 97, todo listo ya Para abajo T Para Pérez C Para abajo Nelly Esta noche Para el 4-22, se llanto Vamos a mar, me quedemos ahí Para el 8-02 8-182 Para Chicojo Y Neche El pavimento de Chicojo El Veras Para Chicojojo en toda la bandera Y Salaman Todos los lagos Para mi chica es con la mera La vieja y la chica Sensación, sensación Siempre Paña, paña, paña Paña, paña Paña, paña Y el mamazo Sigue en equipar Sigue en equipar Dice Paña 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 Mi compadre que era así Toda la tropa del invierno Jovan y San Miguel Satán Mi compadre Pulsios Los perros y huesos El guaguá Para el pueblo sobre el calizón Vamos a unión Somos la anís Siempre con la paña Y al Pulsio Siempre con la paña Todos los Jovan y San Miguel Para la niña Roqui La Ola y San Marales Y toda la Chimpi María La Pequena de mí El gozo pausa Para el Choros, todos los locos El cubano Y Somos la bauxa Para la paña Para el chico El hoste El perro de macho Papá, su hijo Cordeo y Chorro Marillois y sus dos amores Chiqui Bofón Ay me gusta Y el famoso Don Un abrazo Llegar a Vendez Plus Para el del mayor medio medio metro El famoso Dami Boy Para Mari Mari y Niña Luqui La mayor lupita Conocida como La Tóxica El parte del famoso medio medio metro Que nos salgan para Sabrosos El flaco pechones de la Roma Siempre con la mano Quizá Paran Llego como son maristas Y su amor de Mari Los dos pequeños Quizá la de Sanchez La bella chiquita La chica con la mano La travia es el taré Y bracitos con 228 Paran Y a veces a ti Los peces Siempre con la maña Y el padre comparte Buen a los Y su amor la bella Y aquí Paraná con ley Y siempre con la maña Y esta noche Llegar 82 282 Y su amor es tanto Chistosomanía La chica con la maña La chica con la maña La chica con la maña Pañera La chica con la maña El famoso Saná Todos los Giovanni y San Miguel Los bandidos Los bellitos De San Miguel La famosa S El famoso Chico Pumá Los dos chicas Los dos ricos Los perros y fresos El pasacón Y empiezanando el choque La hora inseparable Chipendeño 1 y 2 Y el famoso Saná Su amor la bella Todos los Giovanni y San Miguel